Así que, toda razón está la prima! ¡Échale, prima! ¡Vámonos! 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 Y el abrazo, el abrazo, el abrazo a los públicos Muchísimas gracias al abrazo Eso, bueno pues si no quedaron repitiendo el dorito Me parece que no, no le dieron de comer No pudo brincar mucho Pero bueno, si eran buenos charros Y el abrazo ¡Gracias! 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 ¡Y esas flores! ¡Bailando las flores! ¡Bailando las flores! ¡Bailando las flores! ¡Espon! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Báinale, mamá! ¡Zapateale! ¡Sí, sí, sí, sí! Y los saludos para la familia de Torte Camila. ¡Arriba la gente de Torte Camila! ¡Báinale! ¡Ahh! Zapateale, ¡zapateale! ¡Pippe! ¡Y esas Ganatas, ¡buena! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba! Yoleanía, y su carrocero a medianoche Música Tengo una hermosa barra, la linda y la madera Por eso te pusimos a burra esta casera Tengo una hermosa barra, la linda y la madera Por eso te pusimos a burra esta casera Cuando vamos de fiesta, todos vamos contentos Pues vamos a pescar, pues sin hay ni planito Cuando vamos de fiesta, todos vamos contentos Pues vamos a pescar, pues sin hay ni planito Salió un otro pescado, que llega en el asuelo Salió un otro pescado, que llega en el asuelo Salió un otro pescado, que llega en el asuelo Salió un otro pescado Y esto se baila Por favor Báilame, mamá Tengo una hermosa marca lawí esta madera Por eso le pusimos a burra esta casera En su hermosa barca lawí esta madera Por eso le pusimos a burra esta casera Cuando vamos de pesca Todos vamos contentos Bueno puse a pescar pues si nadie platquinho Cuando vamos de pescar todos vamos contentos Bueno puse a pescar pues si nadie platinho Salió un otro pescado Te chaiden el azuelo Salió un otro pescado Salió en otro pescado Salió en otro pescado Para toda la gente bonita ¡Oyelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Pensaba ya terminaba Toda la historia de nuestro amor Creíste que de mis versos Muy fácilmente se olvidaría Y te apartaste en la vida Por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo quedaba Sé que te quemó tierra de tu alma Y las caricias que yo te hacía Nunca podrás olvidarla Una más chiquitita Y así está Su compañero de secara Familia, la torre esta noche Oigan de bonita Creíste que era muy fácil De un solo golpe Acabar conmigo Pero esa rino triunfante En esta dura prueba de amor Creíste que de mis versos Muy fácilmente se olvidaría Y te apartaste en la vida Por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo quedaba Sé que te quemó tierra de tu alma Sé que te quemó tierra de tu alma Y la caricia que yo te hacía Nunca podrás olvidarla Les ¡Que líes sonculos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Y el adiós de él se derrumbe, adentro de mi alma, tu imágenes también. No quiero verlo, ay, tu cuerpo, ni que tu recuerdo, ay, me por ahí, tu baño rasgo viejo, a tu barra casita, para mi caño es olvidarme de ti. Bueno, bueno, primo, ahora es cada bonito. Gracias, doctora. Super, muy emocionada. Oye, a tu barola, te acerí, en tu barra, te acerí para ti. Oye, a tu barola, te acerí, para mi caño es跟你 un fío, en tu barra casita, para mi caño es libre. Por cada piedra Por cada piedra Regaladame Quiero Dios Que esto me rompe Adentro de mi alma Te va a tener la piel No quiero vivir Ay, tu vuelta Libre tu recuerdo Ande por ahí Bailará conmigo A tu barracacita Para que tu empiece a olvidarme de ti Bailará conmigo